Por este otro lado andamos haciendo una cubierta, bueno estamos aquí dándole a una cubierta que va a ser una puerta, aquí es donde llevan un cristal, acá va y la manija, imagínatela y ahí va la cosa ahí va la cosa le vamos a meter un fierro por aquí enterrado para que no pandee la madera para que no se mueva y por allá está el carpi manuel ¡Gracias!